Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les voy a enseñar todas las bases de datos de donde podrían ustedes encontrar las coordenadas geográficas para que puedan hacer un proceso de modelado, tenemos muchas bases de datos, vamos por el más primero y el más reconocido, jevif, jevif, en este caso vamos a buscar de una especie altoandina, que sería polilepis incana, polilepis incana, es una especie altoandina, es una especie arborea, que está sobre los límites de los de los 4000 metros sobre el nivel del mar, que forman en el vasto pajonal, pues es lo que sobresale son los parches de bosques de polilepis, entonces son un ecosistema bastante, bastante importantes, porque imagínate en todo el pajonal que ves, aparece de repente un parchecito de bosque, a los 4000, 4500 metros, entonces te adentras a ese bosque y encuentras especies únicas, de flora asociadas ahí como orquídeas y otras especies que son también de mucha importancia y también fauna silvestre, como que algunas aves y todo ello, entonces es una especie de polilepis, ya, generalmente si en caso haces un modelamiento de distribución potencial, es bastante fácil identificar esa zona, donde cae tu coordenada geográfica y ahí está polilepis, ya, pero ya nos vamos a lo que es la, eso es el nombre científico de la especie, toda la búsqueda es con nombre científico generalmente, el primero jebif, todas las coordenadas están acá, nos vamos aquí y te dan toda la distribución de polilepis sin cana y si quieres descargar en ocurrencias y descargar, tiene que estar registrado y reciente aceptan la descarga, si quieres descargar con coordenadas o solamente la lista de especie, no, aquí te dan las facilidades, una, ya, nos vamos al siguiente que sería inad, cabe mencionarles también que jebif, la mayoría de los coordenadas lo saca de inad, en este caso nos vamos a explorer, el mío está delimitado solamente para Perú, pero lo podemos desactivar, filtrar, en este caso hay que excluirlo y hay que cerrarlo, la especie, ya tenemos polilepis sin cana, y nos da todas las ocurrencias de la especie, inad, fácilmente inad se pueden registrar y cargar, cargar todas las fotografías que se pueden encontrar en el camino donde vas a explorarlo y de repente te encuentras con una especie, y tu fotografía, si en caso no reconoces la especie, cargar la fotografía, la coordenada y pues hay otras personas, especialistas, netamente polilepis, o en otras especies, pues que lo identifican, polilepis sin cana, en esta zona, ya, polilepis sin cana, aquí podría ver la información, es una sola especie, generalmente las personas que identifica, observaciones, y una sola especie, de esa manera puedes ver todo, y para poder descargar aquí toda la información, generalmente se utilizan mediante R, mediante R es ese llamado, o si no, como te mencioné, toda la información, que hasta acá en inad, se va para, para jvif, ¿no? en jvif hasta todas esas informaciones, entonces no es, quizá mucho de importancia inad, para el momento de sacar todas las coordenadas, porque al momento de que descargues aquí, y descargues en jvif, va a haber datos duplicados, ¿no? ya, pero, es una ayuda, es una ayuda bastante, para que tú puedas saber dónde está más o menos la ubicación de la especie, ¿no? ya, inad, mediante R ya puedes hacer llamado esto, de especies, estamos hablando de especies de plantas, ¿no? quizá haga otro tutorial para, para descargar informaciones de especies de fauna silvestre, ¿no? en el siguiente, en el siguiente tutorial viene de la escala de fauna silvestre, ya, el segundo, el tercero, es netamente, en caso de trópicos, ¿no? en trópicos, es un base de datos de especies, en trópicos, esperamos que se cargue, mientras se carga, también hay que, buscar en otra base de datos que sería de, en fin, museo, todos estos links, los estaré dejando en la parte de las descripciones, para que tú, directamente, puedes accesar, ¿no? y buscar la, 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 tu especie, entonces, tenemos, hay que ponerle ok, aquí te dicen, en caso de trópicos, el nombre científico de la especie, hay que hacer la búsqueda, y aquí aparece, ponle pis, en cana, ya, tenemos en cana, a ver, toda la información, ¿no? nombre científico, toda la clasificación, en qué países se distribuye, y, esos sinónimos, ¿no? en cana, en cana, variedad, en carum, y todo ello, ¿no? nombre, referencias, subdivisiones, flypil ha sido una nueva especie, ahora, así que ya no es una, subespecie, ¿no? especímenes, en este caso, te da todas las coordenadas, también aquí, latitud y longitud, todas las coordenadas, y la distribución, en este caso, ¿no? y hay que observarlo, aquí, y nos da algunas referencias, pero todas las referencias, te da en este caso, en grados y minutos, ¿no? eso tienes que convertirlo, si en caso, quieres homogenizar todos los datos, lo conviertes a grados decimales, y de esa manera, aquí hay bastante información, igualmente, y bastante información de ocurrencias, ya, es trópicos, y el siguiente es, film museo, para ello, nos vamos a buscar, en este caso, polepicincana, ya, aquí tenemos, a ver, polepicincana, en este caso, te dan por guías, algunas de ellas, te presentan coordenadas, ¿no? a ver, si podemos buscar acá, otra vez más, polepicincana, aquí tenemos colectas, generalmente, hay veces en las colectas, en las partes inferiores, te dan coordenadas, como en este caso, polepicincana, nos acercamos aquí, ponemos más, y aquí te dan coordenadas, ¿no? de donde se obtuvo esta colecta, la provincia de Imbabura, estuvo en Ecuador, y te dan toda, toda la información, ¿no? de esa manera, puedes cargarte, en lo que es, un film museo, y ya, cerramos esto, como les he mencionado, también hay guías, ¿no? guías de plantas, en film museo, donde tú puedes observar, y algunas de ellas, te dan las ubicaciones, donde han sido colectadas, ¿no? menciona acá, flores comunes, de los páramos, y bosques montanos, en Ecuador, en el parque nacional, de Zangay, en este caso, es una rosacea, está en la parte baja, hay orquídeas, hay todo acá, bonitas orquídeas acá, tolipo, y todo ello, aquí está más o menos, las ubicaciones, donde han colectado, pero en este caso, te da polilepis, ¿dónde está polilepis? ¿dónde está polilepis? aquí ya está, polilepis en cana, rosacea, 200, 200, de esta manera, ¿no? dan más o menos, la ubicación, la referencia, ¿dónde está? te puede ayudar bastante, si hay algunas guías, que tienen, directamente con coordenadas, dónde está ubicada la especie, ¿no? de esta manera, igualmente, se busca acá, en Film Museo, y te sale la guía, ¿no? ya, trópicos, el otro, bastante utilizado, es el, herbario, herbario va, vamos a rechar, y, en herbario va, hace el llamado, de todo, de todos estos herbarios, ¿no? hace el, el llamado de, todos estos herbarios, Film Museo, de la Universidad de Harvard, Instituto de Humboldt, y todo, todo esto, informe de Inad, tasa de Inad, ¿no? la otra base de datos, también, Berberis, y hace un llamado, vamos a, primero, intentar por esta primera, que te hace llamado, toda la información, de estos herbarios, escribimos el nombre científico, de la especie, y, inter, tenemos aquí, tenemos las coordenadas, y para descargarlo fácilmente, acá, descarga, así ya, si podemos ver, acá en el mapa, y le da más información, ¿no? generalmente, hay veces, hay datos duplicados, que se repiten, también podemos hacer, todas las limpiezas, ¿no? y eso se trabaja, en, directamente en R, ya está, se descarga acá, y ya tienes la información, esto es el herbario A, y luego, después de eso, tenemos, el herbario, herbario de Arizona, tiene un nombre, creo que es hasta aquí, igualmente, igualmente, igualito, que el herbario A, tiene igual, en este caso, netamente de Arizona, vamos a buscar por el ep, a ver si nos, nos gusta alguna información, y ya, inter, y ya, aquí nos da, más información, de publicidad, a ver si, podemos observar, nos dan, algunas coordenadas, que están, en clase de datos, de ser varios, ¿no? son pocas, pero nos ayuda bastante, es el, el herbario, el herbario, esto de Arizona, el otro base de datos, en caso de los países, ahí para México, creo que hay un base de datos, para Brasil hay otro, y para todos los países, no generalmente, tiene su base de datos, de biodiversidad, Colombia también lo tiene, en caso de Perú, es, sí Perú, ¿no? sí Perú, no me identifico, de la especie, estamos por Lepicincana, por Lepicincana, solo tienen algunas colectas, en este caso, para Pasco, en este lugar, para Ollón, aquí está el bosque, y fácilmente, como les he mencionado, se puede identificar, estos parches de bosque, ¿no? o eso es pajonal, y de repente, te encuentras con un parchecito, de bosque, de Poli Lepicincana, los altos andes, ya, luego de eso viene, vamos a encargar esto, y ahí otra base de datos, en caso de Perú, existía un base de datos, de la Universidad del Cusco, que es Atrio, creo que no, no está permitido, lo han cerrado, esa página, en donde se podía acceder, todas las colectas, de especies, de todos los andes del Perú, pero no, no nos permite, otro base de datos, para flora silvestre, un base de datos de Arizona, aquí había otra manera de buscar, ¿no? menciona observaciones del proyecto, y está bastante interesante, esta página también, porque nos da nuevas colectas, no hay datos duplicados acá, son otras bases de datos, de esa manera, a ver alguna, que me acuerde más, alguna base de datos, de flora silvestre, las coordenadas, y también hay, generalmente estudios, estudios sobre las especies, y todo ello, artículos científicos, en donde se puede conseguir, las coordenadas, generalmente hacen estudios, de flora, por ejemplo, en los bosques, de polilepis, y mencionan las coordenadas, en este caso UTM, del lugar, y eso se convierte, a coordenadas geográficas, y también se puede incluir, ¿no? De esa manera, si necesitan más información, acerca de ello, cómo hacer toda la limpieza, de datos duplicados, y de datos que, a una distancia de un kilómetro, o mayores a, no sé, a cinco kilómetros, que estén distanciados, cada una de las coordenadas, también se puede hacer, tengo un tutorial, al parecer, en mi canal, donde te explico, a detalle, de cómo eliminar ello, ¿no? Y todo el trabajo, que se hace, es netamente R, en QG, generalmente, en software libre, ¿no? Y espero, que les haya ayudado, damos asesorías, en temas de conservación, de biodiversidad, netamente, en temas de, sí, sistema de información geográfica, aplicado a temas, de conservación, con bioclimático, y todo ello. Así que, espero, que les haya ayudado, este tutorial, para que puedan conseguir, las coordenadas, de sus especies, y estaré también, publicando las coordenadas, donde se puede obtener, la coordenada, para fauna silvestre, ¿no? Y muchas gracias.